En toneles de aguardientes En toneles de aguardientes Toda la gente las mira Con su pollera amarilla ¡Venga! En toneles de aguardientes Y el sonar de los tambores Esperamos impaciente De la cumbia sus sabores Y mi negra cumbia en vela Que con la cumbia delira Va a bailar con su pollera Con su pollera amarilla Ella se ve muy divina Con su pollera amarilla Baila de mil maravillas Con su pollera amarilla Ya se va pa' barranquilla Con su pollera amarilla En la cumbia ella domina Con su pollera amarilla Ella se ve muy divina Con su pollera amarilla Baila de mil maravillas Con su pollera amarilla Toda la gente las mira Con su pollera amarilla Baila de mil maravillas Con su pollera amarilla Baila de mil maravillas